7 de agosto 2017. Primera lectura. Números 11. En aquellos días los israelitas se quejaban diciendo, ¿Quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos y melones, de los puerros, cebollas y ajos? Pero de tanto ver el maná, ya ni ganas tenemos de comer. El maná era como la semilla del cilantro y su aspecto como el de la resina aromática. El pueblo se dispersaba para recogerlo. Lo molían en el molino o lo machacaban en el mortero. Luego lo cocían en una olla y hacían con él una especie de pan, que sabía como el pan de aceite. Por la noche, cuando caía el rocío sobre el campamento, caía también el maná. Moisés oyó cómo se quejaba el pueblo cada una de aquellas familias a la entrada de su tienda. Eso provocó la ira del Señor y Moisés, también muy disgustado, le dijo al Señor, ¿Por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿En qué te he desagradado para que tenga que cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo he concebido o lo he dado a luz para que me digas, tomen brazos a este pueblo como una nodriza a la criatura y llévalo a la tierra que juré darles a sus padres? ¿De dónde voy a sacar yo carne para repartírsela a toda la gente que me dice llorando? ¿Queremos comer carne? Yo solo no puedo cargar con este pueblo, pues es demasiado pesado para mí. Si me vas a tratar así, por favor, quítame la vida y no tendré que pasar tantas penas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial 80. Aclamemos a Dios nuestra fortaleza. Israel no oyó mi voz, dice el Señor, y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué por eso a sus caprichos y los dejé vivir como quisiesen. Aclamemos a Dios nuestra fortaleza. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos. Yo al punto humillaría a sus enemigos y sentirían mi mano sus contrarios. Aclamemos a Dios nuestra fortaleza. Los que aborrecen al Señor tratarían de adularme, pero su suerte quedaría fijada. En cambio, Israel comería de lo mejor del trigo y yo los saciaría con miel silvestre. Aclamemos a Dios nuestra fortaleza. Evangelio Mateo 14, versículo 13. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo consiguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caceríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó, No hace falta que vayan. Denles ustedes de comer. Ellos le contestaron, No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Él les dijo, Tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los cinco panes y todos y los dos pescados. Y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Hoy estamos viendo el pasaje bíblico donde el Señor Jesús multiplica cinco panes y dos pescados y le da de comer a miles de personas. Podemos tomar en cuenta, hermanos, que aquí la palabra de Dios nos dice que solamente eran cinco mil hombres, sin contar a mujeres ni a los niños. Entonces, si agregamos mujeres a estos cinco mil hombres, podríamos agregar otras cinco mil mujeres, porque normalmente las mujeres son los que siguen más a Dios y a Jesús y los hombres son los menos que los siguen. Entonces, podríamos sumar otras cinco mil mujeres y tal vez algunas de ellas llevaban a sus hijos. Podríamos agregar a otros tres mil o cuatro mil hijos. Entonces, en total estamos hablando, para mí, en mi pensar, en mi punto de vista, en mi imaginación, me podría yo imaginar que Jesús le dio de comer a unos entre diez y quince mil personas. Eso es mi punto de vista. Ojalá esté mal, pero como la Biblia dice que no contaban las mujeres ni a los niños, entonces sabemos que familias enteras seguían a Jesús. Entonces, el punto de hoy, hermanos, que me quiero enfocar es, nos dice que dice la palabra Dios que solamente tenían cinco panes y dos pescados. Si sumamos cinco panes más dos pescados, es el número siete. El número siete es número de perfección. El número siete es mencionado en la Biblia setecientas treinta y siete veces. Y el número siete es un símbolo de perfección. Es un símbolo de satisfacción. Es un símbolo de donde lo existe todo, donde lo hay todo y donde no falta nada. Podemos ver varios ejemplos en la Biblia cuando cuando Dios creó el mundo en seis días y descansó el séptimo día porque se sentía satisfecho, porque todo lo había hecho bien, porque todo lo había creado perfectamente para nosotros. Y podemos ver así, hermanos, muchos ejemplos en la Biblia donde se utiliza el número siete. Otro ejemplo es cuando cuando le dice Pedro a Jesús, le dice Señor, cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Siete veces? Y Jesús le responde. No solamente siete veces, sino setenta veces siete. Entonces ahí para para el punto de vista de Pedro, para Pedro el siete, perdonar a su hermano siete veces era era como algo muy bueno. Era algo que en ese tiempo se podría decir que era algo que está era agradable a Dios. Pero fíjense cómo Jesús pone santidad a esa cifra. Le dice no, no solamente perdónalos siete veces, sino setenta veces siete. O sea, Jesús pone perfección a la perfección, pone satisfacción a la satisfacción, pone santidad a lo que es ya, a lo que ya era santo. Entonces, hermanos, el número siete nos ayuda a decir y a descubrir aquí en la palabra de Dios hoy en el Evangelio que nos dice que Jesús siempre nos da satisfacción, siempre nos da felicidad, Jesús siempre nos lo da todo. Y como aquí Jesús utilizando siete cosas, cinco panes y dos pescados, siete pedazos de comida, le da de comer a miles y miles y miles de personas. Como les dije, eran cinco mil hombres, pero podrían haber sido hasta más de quince mil personas en total. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice esto para nuestra vida? El número siete, que Jesús nos da todo, que si tenemos a Jesús no nos falta nada. Si tenemos a Jesús, tenemos satisfacción en la vida. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. No hay nada que podamos desear. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana, le dice. Si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua a ti, tú le pedirías a él y él te daría agua viva y tú jamás volverías a tener sed. Fíjense cómo le dice jamás volverías a tener sed. ¿Por qué? Porque en Dios estamos satisfechos. En Dios lo tenemos todo. En Dios tenemos perfección. En Dios tenemos todo lo que el ser humano puede anhelar. Todo lo que el ser humano puede pedir. Todo lo que el ser humano puede querer en la vida, anhelar, soñar. En Jesús lo tenemos todo. Perfección, satisfacción, felicidad, amor, paz, tranquilidad. Jesús es todo eso, hermanos, para nosotros. Por eso Jesús utiliza siete, cinco panes y dos pescados, siete pedazos de alimento para ver y demostrarnos que él puede darle de comer a miles y a miles y a millones y a millones. Por eso, hermanos, si nosotros le pidiéramos a Jesús, si todos los cristianos le pidiéramos a Jesús y le diríamos, Señor, multiplica, Señor, nuestros alimentos y dales allá en África, dales a todos los que no tienen en otros países pobres, dales a todos aquellos que no les alcanza. Y Jesús pudiera hacer ese milagro. Jesús pudiera multiplicar y darles de comer. Jesús pudiera acabar con toda la pobreza del mundo entero. Pero, hermanos, Jesús también quiere que todos los que tienen recursos, todos los que tienen riqueza, se despojen de sus riquezas. Porque yo les aseguro que si todos los que tenemos extra, los que tenemos dinero, los que tenemos que nos sobra un poquito de lo que nosotros necesitamos, y si lo diéramos a aquel que no tiene, especialmente los ricos, especialmente aquellos que tienen demasiado, si todos ellos donaran sus riquezas a los pobres, a todos aquellos que no tienen, no habría pobres en este mundo, hermanos. No habría pobres. Pero como nosotros, los seres humanos, somos egoístas y somos pecadores, y anhelamos las riquezas, por eso hay tanto pobre. Pero, hermanos, Jesús hoy nos dice, yo soy plenitud, yo soy satisfacción, yo lo doy todo. Si tú me sigues a mí, en mí lo tendrás todo. Paz, alegría, gozo, tranquilidad, armonía, felicidad. Paz, siete, acuérdate, hermano, del número siete, plenitud. Jesús nos da todo eso y más. Dios te bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 Cuando este mundo te persiga Y te sientas mal Solo piensa en Jesucristo Y te motivará Pues este mundo se encargó De acusarlo a Él Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Escucha su voz Nada es imposible si tú crees en Él Porque Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Cuando la gente Te acuse Te acuse Y te sientas mal Cuando tengas Tu problemas Y quieras llorar Y quieras llorar Solo piensa en Jesucristo Jesús venció Y te consolará Y te consolará Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Jesús venció Y fue por amor Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro Si tú crees en Jesucristo Si tú crees en Jesucristo Y fue por amor Y fue por amor Señor Jesús Aunque pase por valles oscuros Sé que tú Estás conmigo Aunque a veces Aunque a veces siento Que mi mundo se acaba Sé que tú Me das tu mano Y me levantas Porque tú me has amado Hasta el extremo Hasta el extremo Señor Y en ti puedo encontrar La paz Que el mundo Me ha robado Gracias Jesús Gracias Jesús Amado mío Porque cuando más te necesito Tú siempre Allí estás Te amo Jesús Con todo mi corazón Cuando pases por problemas Recuerda bien Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Sesudia Segunda